El Pacto Territorial por el Empleo ha firmado hoy un convenio con la Red de Emprendes para impulsar la iniciativa empresarial en la comarca. La Red de Emprendes y el Pacto Territorial por el Empleo del Valle del Vinalopoan firmado esta mañana un convenio de colaboración con el objetivo de promover la economía social en la comunidad valenciana y sensibilizar al conjunto de la sociedad sobre el relevante papel de las empresas. La finalidad de esta red pasa por impulsar el desarrollo del cooperativismo y la economía social, prestar asesoramiento a los emprendedores o impulsar el acceso de las cooperativas a las nuevas tecnologías de la información. Por otra parte, los objetivos de la iniciativa son informar y sensibilizar a la sociedad sobre el papel económico y social que desempeña este sector, apoyar a los emprendedores y empresas mediante la oferta de servicios de información y asesoramiento y promover el sector entre los diferentes agentes sociales y económicos. El director de la Mancomunidad Intermunicipal, Vicente Amat, destacaba que la iniciativa surge debido a la necesidad de nuevas vías de cooperación que permita a los empresarios una mejor colaboración entre ellos. Esta mañana firmamos desde el Pacto Territorial por el Empleo este convenio de colaboración entre la Federación de Fomento del Competitivismo de la Comunidad Valenciana y el Pacto Territorial por el Empleo, conscientes de que los emprendedores y el mundo empresarial en general necesita de nuevas vías de cooperación y organización que permita a los empresarios una mejor colaboración entre ellos para, de este modo, ser más fuertes y competitivos de cara al exterior. De este modo, es necesario que desde las Administraciones públicas coordinemos las diversas políticas y programas de formación y promoción del empleo y mejorando así la eficiencia de los recursos públicos y privados destinados a este fin. Ante la actual situación de decisión y crisis que estamos viviendo en todos los niveles, las empresas de economía social han demostrado ser una opción estratégica de desarrollo local para la inserción laboral, teniendo un importante papel a desarrollar como entidades creadoras de empleo vinculadas a los territorios de origen y procedencia de los trabajadores. Pues generan riqueza, incrementan el tejido empresarial con calidad de empleo y actúan con eficiencia y eficacia como elementos de cohesión social y territorial, dado que no se deslocaliza. La Red Emprendes se ha puesto en marcha a través de la Consellería de Economía, Hacienda y Empleo de la Generalitat Valenciana con el convencimiento de que para actuar con verdadera eficacia en este campo es necesaria la cooperación de los diferentes actores y la suma de su capacidad, su experiencia y sus ámbitos de actuación. Finalmente, el Director General de Trabajo y Empleo de la Comunidad Valenciana, Ramón Ceballos, matizaba que la red nace del trabajo realizado en distintas vertientes para buscar la forma de reinsertar los excedentes laborales creados debido a la situación laboral y económica actual. La Comunidad Valenciana fuimos la primera autonomía que antes de que la propia legislación establecies una obligatoriedad para buscar y establecer planes de acompañamiento social y de recolocación para aquellos trabajadores afectados por expedientes de regulación de empleo y que perdían su trabajo como consecuencia de la desaparición de su empresa o de la reducción de personal en su empresa empezamos a trabajar desde distintas vertientes en buscar la forma de reinsertar y reincorporar esos excedentes laborales al mercado de trabajo. Eso lo hicimos a través de distintas fórmulas y una de ellas fue la de ayudar a esas personas a constituir una cooperativa, una sociedad laboral para la cual hemos contado durante todo este tiempo con la inestimable colaboración de Febecta y de Febes auténticos especialistas en esa materia y que han contribuido a que no hayamos dilapidado gran parte de ese capital humano que los problemas, las circunstancias y coyunturas particulares de cada empresa arrojaban al desempleo y hacían que pudiéramos perder el capital humano y su aportación a la economía, al empleo y al progreso de la comunidad valenciana.